Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos al estadio universitario Tigres. ¿Dónde ver el partidazo entre los gallos blancos del Querétaro y los tígeres? Señoras y señores, sean bienvenidos a un nuevo video. Vaya duelazo tendremos, y es que el equipo del Querétaro se enfrenta al equipo de los tígeres. Señores, como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles un favor muy especial. Quiero que dejen ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el equipo de los tígeres vencerá al Querétaro. Pero, ¿dónde se puede estar viendo este juego? ¿En qué canal de televisión o en qué canal de YouTube se podrá ver? ¿Quién se estima que vaya a ganar? Así que todo esto y más vamos a conocerlo a continuación. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo, y además te daré mi pronóstico para este partido. Así que ponte cómodo y vamos a conocer estos detalles. Domingo, dominguito futbolero. Y el día de hoy continuamos con la actividad de la jornada número 3. Y en esta ocasión el equipo de Gallos Blancos del Querétaro recibe al equipo de los tígeres en cancha del estadio La Corregidora, donde buscarán sacar el triunfo ante unos tígeres que llegan bastante bien, ya que si ganan estarían siendo los líderes de esta competencia. Así es señores, y por un lado tenemos al equipo de los tígeres. Los tígeres, como recordaremos, vienen de sacar los 3 puntos, ya que vienen de vencer 2 goles a 1 al Atlético de San Luis en el partido adelantado de la jornada 4. Así es señores, el equipo de tígeres llega bastante bien, ya que si gana estaría obteniendo el líder a toda esta competencia. Querétaro, por su parte, viene de empatar a 1 ante el equipo de Monterrey. En la tabla general encontramos al equipo de los tígeres en la tercera posición con 9 puntos, mientras que los Gallos Blancos del Querétaro se encuentran en la posición 12 con apenas 2 unidades. Señores, este partido ustedes lo podrán ver por la señal de Fox Sports y la señal de Fox Sports 2. Ojo con este partido, ya que no será transmitido, únicamente va por televisión de paga. Ni modo, nos tocará esperarnos hasta el resumen para ver qué tal le fue al equipo de los tígeres. Y ahora, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que gana este partido? Coméntalo aquí abajo en la caja de los comentarios. Adiós.